es viernes y el cuerpo lo sabe amigos muy buenos días a todos ustedes nuevamente estamos en un en vivo muy importante estamos ubicados aquí en la peñita de jaltemba aquí nos encontramos sobre la avenida emiliano zapata pero para mí es un placer de verdad es un verdadero placer anunciar un negocio que la verdad es muy recomendado de mi parte como professional voice master es gratificante anunciar verdad y de una forma muy puntual mencionarlo estoy muy contento porque aquí he mandado a arreglar algunas prendas personales y estoy hablando de un negocio que se encuentra aquí en este pasillo comercial que se ubica aquí sobre la avenida emiliano zapata en el interior que les parece si vamos a visitar a nuestra amiguita quien ha trabajado de manera muy profesional mis respetos para su trabajo porque aquí he mandado a arreglar mi ropa y la verdad tiene toda mi recomendación que les parece si la visitamos ella es nada más y nada menos que costurería y diseño ninet vamos a pasar por favor los invito a ver este en vivo estamos ubicados aquí en la avenida emiliano zapata en el pasillo comercial que les parece si vamos a visitarla acompáñenme ella se ubica en el interior de este negocio aquí en el pasillo comercial vengan vamos a visitarla hola cómo estás hola cómo has estado es un placer para mí amigos y amigas saludarla ella porque de verdad merece todo mi respeto ya que ella es la que arregla algunas de las prendas que yo de manera muy personal utilizo y que la verdad tiene todo mi respeto ella trabaja muy bien ella hace sus trabajos con esmero con dedicación y sinceramente déjenme decirles que estoy muy contento con el trabajo que ella hace y la verdad está muy profesional el resultado que les entrega cómo has estado ni net muy bien muchas gracias gracias a dios todo muy bien por acá gracias del de mano quiero agradecerles a todas esas personitas que me vienen a visitar nada más que si quisiera aclarar algunas cosas a ver dinos explícale a toda nuestra audiencia mire últimamente he visto algunos malos entendidos no pero pues la verdad yo si quiero aclarar las porque la verdad es que pues a veces hay personitas que viene y pues en realidad quieren que se les haga un trabajo pues muy muy a la carrera y la verdad pues honestamente a veces yo no puedo hacer ese trabajo así porque pues yo necesito dedicarles el tiempo para poder entregar bien esa prenda pero pues a veces lamentablemente pues si me lo exigen y hasta casi me lloran las personitas no pero pues bueno digo está bien vamos a hacerle el trabajo pero a veces es que a veces no nos da tiempo no es que quiéramos sino que no nos da tiempo este pues hacerle las prenditas por eso todas las personas que vienen se les hace con 15 días de anticipación de hecho en mis en mi postura y diseños nina yo he aclarado que con tiempo deben de venir y pues ahorita últimamente pues no vamos a hacer trabajos en la carrera porque precisamente ha habido malos entendidos así es mira realmente nosotros estamos muy contentos con el resultado que hemos tenido en nuestro percepción nuestra percepción personal yo la recomiendo amigos yo la recomiendo ampliamente porque trabaja impecablemente impecablemente y profesional sobre todas las cosas si bien quiero mencionar algo muy importante hay algunos extranjeros algunas personas que vienen de otros países principalmente a nuestra zona turística que merecen todo nuestro cariño y respeto en su mayoría pero no todos aclaro no todos hay algunos que son despotas son groseros e intentan humillar de alguna u otra forma a nuestros queridos pues amigos mexicanos y eso la verdad no se vale en este caso yo la verdad aprecio muchísimo a todos nuestros seguidores que tenemos porque son muchos extranjeros bendecido ya para todos ustedes amigos pero aquí en méxico desgraciadamente en la peñita hay algunos que son despotas groseros prepotentes ojetes y lo que se sigue amigos así que a esas gentes la verdad sinceramente da asco pero no todos no todos hay muchos que son un amor de personas son personas que de verdad aman a los mexicanos y queremos nosotros de una forma de otra agradecerle su permanencia porque ellos están aquí para ayudar en la economía pero no en todos los casos no se puede uno confiar de todos los casos porque a veces algunos vienen a humillar y creen que por ser extranjeros les vamos a lamer los pies eso eso no pasará amigos eso eso no pasará pero hablando de esto de lo que trabaja ella tiene todo mi respeto y sobre todas las cosas amigos en este en vivo que estamos llevando a cabo en este momento gracias por permanecer los invito de verdad a visitarla obviamente pues ella tiene ahorita mucho trabajo y le queremos nosotros pedir a ella que pues siga adelante los malos momentos siempre va a haber eso siempre va a suceder pero lo más importante de todos amigos es que trabaja como toda una profesional mis respetos para ella y sobre todo muy recomendada ustedes saben que lo que digo yo es cierto muchas gracias me dio muchísimo gusto saludarte desearte siempre mucho éxito porque tengo entendido que tienes más de 7 mil seguidores y cientos de miles de trabajos que ya hiciste muy exitosos y toda esa gente que ha tenido la oportunidad de visitarte en tu negocio y de traer ropa atestiguarán lo bien que trabajas y yo sobre todas las cosas también porque también soy cliente muchas gracias me dio mucho gusto saludarte que dios te siga bendiciendo y con esto mucho más trabajo hasta luego amiguitos me despido amigos en este en vivo su amigo y servidor en esta bonita mañana de este día viernes es viernes y el cuerpo lo sabe su amigo profesional voice master hasta la próxima cortamos el en vivo bye bye